¿Qué es lo que se ha hecho en la región litoral norte? Estamos colaborando, contribuyendo con la región litoral norte, que son los departamentos de Artigas, Salto y Paisandú, para un ciclo que dimos en llamar de actualización de los protocolos de respuesta a emergencias. La Dirección Nacional se fijó como meta este año actualizar los 19 protocolos departamentales de respuesta a emergencias y sobre todo a la luz de la experiencia que el país ha vivido en estos últimos años, en función de la pandemia y de otros eventos adversos que hemos tenido. Entonces, queremos recoger todo ese acumulado y en función de las lecciones aprendidas, actualizar los protocolos vigentes en cada departamento. Con esa animosidad, entonces, diseñamos un ciclo de trabajo que le llamamos, donde vamos a desarrollar tres encuentros en cada región. El país lo dividimos en seis regiones. Entonces, esta región, este es el primer encuentro y vamos a hacer los próximos dos en los otros dos departamentos. En el día de hoy, el SECOED se reunió en forma regional con el SECOED de Paisandú y de Artigas, dándole un poco de forma y tratando de mejorar diferentes modalidades en cualquier siniestro, también para articular con otras instituciones. Yo creo que todo es importantísimo para un funcionamiento mucho más regular y más continuo, donde creo que rescatamos muchas cosas buenas y productivas. Creo que es un mensaje de lo que quedó de la pandemia, que las instituciones juntas pueden trabajar muy bien. Y bueno, en ese sentido, esta jornada fue muy enriquecedora y vamos a seguir en estos términos para poder llegar a un comité de emergencia, a un SECOED, que tenga una respuesta de alerta temprana y que sea también inmediata y que también podamos participar en la región, o sea, como el desastre que ha pasado en Paisandú, también Salto pueda participar y que en otros departamentos, siempre a nivel regional, para que sea más fácil para el Sistema Nacional de Emergencia.